Música 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 ¿Pero eres mi amarillo? Amadito y morado Houv rojo Hay que hablar del Totic Jajajaj Joder Me tu sea antes asistido Casi Casi Tiene que tardisw B Y hay gente Tengo un aqui Soy yo Ahí la je, ahí la je te caga Vale, vale, vale Me ha juntado, vale Me voy a poner un lotear Oh, joder... ¿Viros? Estamos cerca, ¿no? Vamos a juntarnos un poquito Vamos a ver dónde estáis Vale, ya os tengo más o menos localizados Vale, uno aquí, uno aquí No tengo arma No tengo arma No tengo arma, eh, a ver si... Se pira, se pira Un fussy, eh Vale, tengo arma, tengo una vallesta Me voy, me voy, me voy ¿Tienes esa vallesta, Carranco? Sí Carranco, tienes uno en la que está al lado Lo sé La forja, he bloqueado una vallesta Un arma corta, tío Esto está bloqueado ya Vale, vale No tienes arma, ¿o qué? No tienes arma, ¿o qué? No tengo nada Tengo arma, tengo arma No es la que quiero, pero bueno ¿Quieres ir a por él? Esa es la que está al lado Sí, sí Tiene una espada, eh Sal, sal, ten cuidado de cerca Tengo una espada Muy buenas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Son dos ¿no? Armas de cierta, risa aquí Vale, encantamos ya ¿Quieres a ballesta, carranco? Yo no quiero esto, tío Dejen la ballesta No sé, verde ¡Hay un pollo por aquí! ¡Hola! ¿Dónde? Se nos va a la olla No lo sé Yo se lo he escuchado ¿Nos disparan? ¿Nos disparan? ¡Abajo, abajo! ¿Lleva una? No, no la lleva Está ahí abajo ¿Dónde? Delante mía, delante mía Delante, carranco, delante, abajo A la derecha tiene que estar, ¿no? Vale, buena Voy full, ¿eh? Me siento diez Me falta un objeto más para hacerme el arma épica ¿Dónde está la mierda de la forja? Voy para allá Voy para la forja, ¿eh? Si veis un objeto y me lo podéis dejar Ah, yo no tengo No va el video, no hay cosas así Estoy en la mierda, de hecho Y mola Luego, lo que no tengo nada de equipo, ¿eh? O tengo y es gris Es que no sé No, creo que no tengo Vale, voy a la forja Pociones de vida Pociones de vida Tengo tres Y de armadura ninguna Yo necesito una escopeta de cerca, tío Estoy igual No tengo arma de cerca ¿Quién dispara a eso? Sí, a esta, ¿no? Estaba probando Eh, Maren, ¿tú tienes arma de lejos? Eh, llevo... Ahí está y... De espada ¿Cierras un rifle de estos verdes de lejos o no? La verdad es que no Tal y como lo juego a este Vale, vale, vale Seriamente que te hubieras un arma de lejos, ya está de cerca Puedes jugarlo a ser Es gratis, Miguel, el juego ¿Tienes la peta de él? Déjame el rifle, ¿cómo lo hacemos? Cuando pille esto, yo voy a tirar el rifle que tengo en la mano Yo quiero la peta Yo necesito la peta Me voy a dar a él, tío ¿Pues la peta de qué color es? Morada ¿Pero tú tienes peta o qué? Yo no tengo peta No sé si se avarece A ver que si me la tienes que dar Si no me da igual, ¿eh? Ya pillaré algo Sí, me doy porque tengo la espada para cerca Pero... Espérate Vale Coge la peta Que te suelte un arma mejor que esta todavía Cuando la sueltes la peta Coge Coge esta Cojela Ahí está ¿Eh? ¿Abajo? No, pero yo voy a disparar No Uh, le he quitado la foto Le he quitado la foto, le he quitado la foto Se la quitamos, se la quitamos ¡Uuuh! ¿Has escuchado? No ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya pirañeo! ¡La peta! ¡Esto lo cojo, lo cojo, lo cojo! ¿Puedes salir de ahí, por favor? No, no es mío Si te mueves, si te mueves no me deja cogerlo En serio No Al final viene Giri y se lo quita, tío Luego la próxima se la hacemos, tío Pues si te movías así se me quitaba Se me ponía así Lo sé, lo sé, por eso la hacía ¡Aaah! ¡Qué asco, joder! Ahora es debatir, pero el momento que debatís con cosas como Ser categórico Ya es una discusión estúpida No seáis categórico, gente Ya sabemos como los pobres sujetos a los pobres compañeros Discutir normal No sé, mal rollo ¡Pobrecitos! ¿Nos vamos pal medio? ¿Cabo no tiene su opinión al fin y al cabo? Yo estoy contigo aquí arriba, no sé de dónde está Carran No, no, yo no sé Ah, vale, si Carran contagiado atrás, ¿eh? Estoy buscando una escopeta, tío Ah, la pillaremos O no, y muero de cerca ahí, sin poder hacer nada No sé Aquí queda muchísimo por lotear en este pueblo, ¿eh? Te cubro, tío, te cubro Vale, vale Estás solo, no te vayas palante No, no, no He escuchado volar He escuchado volar, no sé dónde Por aquí En frente, en frente, en izquierda No, 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 lo veo No nos ha visto, yo creo, ¿eh? Un segundo Ahora sí Ahora sí No, son dos No, el del fondo va En la mierda, en la mierda Toma el aéreo Uno, uno ha muerto arriba Jola, que se ha llevado Lo he tirado, lo he tirado El arco brutal, ¿eh? No, 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 no Esa es la mierda Esa es la mierda, ahí le voy Está dentro de la casa No está Está matado Escopeta, escopeta aquí La quiero, la quiero ¿Serás cabrón? ¿Esto era mío? Ahí vas No Pensé que habías cogido la escopeta Arriba Claro, claro Me he hecho una dura Voy a por él, ¿eh? Está enfadado el tío, ¿eh? Espera, que yo tengo Aquí hay coches moradas Esperad Lo te da luego, tío ¿Le subo? Lo puedo subir, ¿eh? Estoy curando armadura Me está disparando a mí Está en el suelo ¿Qué hostia? Se ha llevado, por Dios Machácalo Voy a rematarlo Estamos dentro Voy a la forja otra vez Ese, se escapa el pollo 195 Caballito, por él Vale, aquí está Oye, voy corto de armadura No tengo armadura Tengo 500 solamente Voy muy mal de armadura A ver si cogemos algo por ahí Es 400, necesito craftear Yo voy una forja Es gratis, go, sí Pues vamos a zona A roja Vamos a north Pillamos esta de arriba La que hemos marcado, ¿vale? North sit Vale, venga Esto que solamente Puedes hacer una armadura Es una putada, ¿eh? Te debería dejar hacer más Aunque sea Necesitando kills o algo En cada forja Que te deje hacer uno Aunque sea Algo así Estoy solo, ¿eh? Estamos solos En este mundo Luego de los equipos O sea, el color De los compañeros Yo no lo distingo muy bien No, deberían ponerlo Más llamativo Porque antes yo tenía Un pavo al lado Y mi cerebro lo vio Pero pensó que era ahí vosotros Yo ahora tengo un claro Que carajo Es el morado Arriba, arriba Arriba la montaña, N Al lado mío Al lado mío Venid ¿Dónde? No me ha visto, creo ¿Dónde estás? Eh, soy de amarillo No, eres el azul ¿Qué será? Yo he marcado ¿Por qué te has separado? Pareciendo por él Porque estaba yendo a la zona Por este lado Pero... Gente por aquí Yo voy para allá Voy para allá ¿Te disparan? Seguir está conmigo Sí, se disparan No, se bajó Estoy atacándole Es un nebola Se va en la mierda El de abajo Me ha dado Hostia, tú Me hago bloque Me hago bloque Voy No le puedo picar Porque me un mal de vida Te voy a curar Que va a granada Va a granada Mierda Te tiré Miss click Miss click Va por ti Va por ti ¿Quién me hace? ¿Quién me hace? Nuestro más Dos más Dos más Dos más Dos más Que tira uno Tirao Que bueno Que soy un pollo Muerto los dos Árbol Que buena Que buena Eh, un arco legendario aquí Eh, bestplay legendaria tíos Bestplay que no la coja el giri Bestplay legendaria Que le haga Que hola Que la bola De fuego Me piro, me piro, me piro, señores Por la izquierda Estoy contigo ya ¿Cómo baja, eh? ¿Cómo baja la armadura esto? Corre, la zona corre mucho, tío Yo llego a zona y les espero allí Me cago en Solo tengo una poción de vida Rápido, rápido, rápido Y es de área, eh, es de área lo mío Tíralo aquí ahora cuando paremos Me estoy curando y la tiro Termino el geo normal y la tiro Tiene que venir este, eh, al lado, rápido Vamos arriba, vamos arriba No, me tengo que reparar la armadura, tío, espera Necesito pociones de armadura, eh Subo para cubrir, aunque sea Está solo, está solo A la izquierda Mierda, hostia, qué susto Los veo, no, no los veo Los ven vosotros Por donde disparo, 60 Se han pirado Se han pirado ¿Qué hacemos? Podemos seguir por este camino Vamos a ir a Forja y todo, eh Vamos a por ellos No, 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 no hay tiempo a Forja ya Ahí queda zona, eh, tíos Pena Vamos a zona, ¿o qué? Necesito pociones, tío Los tengo, los tengo Las casas de enfrente, las casas de enfrente 30 ¿La grande? 30, la pequeñita, sí Uno dentro Sí Dentro sea con la escopeta, eh Tengo cooldown, vale Se van por detrás En un segundo No entres Vale Un pollito Finaliza Las pociones, tío, las pociones Por favor, de armadura Dejadme de armadura No me jodáis que la habéis cogido La pilló el guiri Me cago en su puta madre, tío No tengo para curarme Airdrop Airdrop en SW Muy cerca Que le den Vamos, vamos Lo acaba de tirar, lo acaba de tirar Estoy al lado Lo estás viendo en el minimapa Hay pociones, por favor, dejadme Es Destiny el juego, sí Y es free to play ¿Qué hay? ¿Copeta? La ballesta ética, yo no la cojo No, yo tampoco Tampoco la quiero Vamos en zona Si queréis esperamos por aquí A ver si vienen estos Por las palas Sí, cubrimos Pillamos algún equipo en braga Sí, muy probable que por esta zona Venga, gente Es donde más hueco hay ¿Qué es eso de I, Z? ¿Dónde? A la derecha de la pantalla Tab I, Z Ah, no lo sé La Z, sí, son las teclas La X, ¿qué es? ¿Qué es la X, tío? Ah, te está diciendo lo que puedes usar Sí Está muy chulo, Riu Es muy Fortnite Pero sin construcciones Básicamente A mí me mola la tela Ya sabes que construyendo no... Oye, este El Baber es un ingeniero Puso una torreta Podemos aprovechar al pavo Sí Aprovecharle A ver si no me... No me lotea el cabrón El combate lo... Lo hacemos aquí Si viene alguien Vamos Jodidos, eh Armadura muy mal, yo Yo voy a tope Yo voy a tope Pero no sé si no puedo regular nada ¿Eh? Ha sido el colega este, ¿no? Vale Nos quedamos ¿Qué era el que, tío? ¿Dónde están? Viene el gas Y no viene ningún equipo, tío No los veo, tío Estamos en el círculo Venir aquí a las casas, ¿no? No, no, en el medio Aquí arriba Tenemos la posición elevada Estamos de puta madre Esta es la posición elevada, tío Hay un acantilado gigante De momento hechas, Edgar El Warrior también está guay Bueno, voy a hacer un vistazo Y vuelvo para atrás Eh, manen No es necesario ¿Para qué vas a echar un vistazo, tío? Tienen que estar en las casas Las del norte o algo Pues por el sur No lo sé, mucha realidad Se están dando deslaces ¿Dónde? En el polo del norte No creo que sea la primera persona Uno de los dos Este juego es de tercera Es de los creadores de Paladin, sí 11 personas, ¿eh? ¿Has disparado a vosotros? No Los tenemos que poder ver Yo veo todo el borde ya, tío Veo un pibe ¿Dónde? Dirección Lleva una En 120 este Entre él y ese Detrás de la loma Y lleva una No tiene más paciencia, man Siempre hace lo mismo, tío Si nos estaba viendo Desde hace media hora Que arranco el pavo Vaya asomado Vale, vale, vale Yo sigo mirando las casas del norte, ¿vale? ¿Me han disparado? ¿Flechazo? Una flecha, ¿no? Puede ser, tío Hay un equipo allí viéndonos, seguro Tienen que venir No sé si vendrán para la derecha Es el guiri, es el guiri Vale Está disparando a 30, tío En la montaña Por ahí abajo Un caballo, un caballo Allá Detrás de la loma Bajando las casas Ha pillado zona, ¿eh? ¿Ese? Sí, ese Lleva de arriba Lleva una Lleva una Lleva una Seguro que hay una aquí Había uno Dos parties, ¿eh, caranco? Los de abajo a la derecha Somos ocho ¡Eh! Mira el guarro Se ha tirado abajo ¿Y lo ves? Tiene que venir del este ahora Cuidado, no te paran, ¿eh? Por aquí puede que haya alguien, tío O debería haber alguien Arriba, Lleva, 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 SW Sur, sur Las zonas de correr, ¿eh? Se van nosotros Vale, zona nada No me volví a donde estábamos A ver cómo ocupas toda la pantalla Tiene buena mierda En la casa, en la casa 165 La de la derecha Hay que moverse hacia la derecha Vamos a coger zona Y eso es nuestro ya Hay uno a la derecha, ¿eh? Aquí abajo Ahí está disparando, ¿lo veis, no? Mestaña Dos, dos, dos Están en la mierda, ¿eh? ¿Cómo dices esa en la mierda? Yo también Me cudo ¿Queréis bajar por ellos, Aperic? No, 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 no Vamos a ti A la altura de la derecha Y mueren Tocaos Habilidad detrás de la roca Detrás de la roca hay gente Uno, uno, reventado Detrás de la roca Habilidad detrás de la roca Si necesitáis curas, a besar No paro de tocarle, tío ¿Tiene alguno? ¿Eh? ¿Por detrás? No, nada ¿Tiene alguno? No, no He visto algo ahí, pero no sé qué era Cuidado, cuatro No paro de tocarle, tío Se van, se van El árbol, el árbol ¡Hostia puta! Me han reventado No sé dónde Desde abajo, tandao No, no puede ser Desde el árbol Estoy caído, tío Es gratis ¿Cuánto te queda, carajo? 11 segundos Vamos, voy a hacer Voy a caer rápido Lleva un abajo Uno de ellos subiendo, subiendo Volando, está arriba ya Un mago arriba Está en la mierda el mago, eh ¿Lo veis? No Estoy persiguiendo Me la hizo, me la hizo Me la hizo Jeje Ay, te ha rematado Está muerto, eh Está toque Muero, muero Estoy bloque, estoy bloque Me la hizo Ya no va a entrar Falta una más ¿Dónde? Tienen que subir Tienen que subir, eh Uff ¿O está comiendo daño aquí Mientras sobe o no sé dónde está? Me hago bloque Para curarme Cúbreme, cúbreme Vale ¿De qué carajo? ¿Estaba, tío? Está atrás, eh Este es una rata Está atrás Vamos juntos Tío caballo ¿Eh? ¿Qué ha sido? La torre, la torre Vale, yo baiteo Cuando me dispare Me hago bloque Vale Tiene que estar arriba Tiene que estar arriba Seguro Este está por aquí Este está aquí, eh Es lo que os digo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, señores Está reventado, está reventadísimo ¿Te he puesto? Venga, 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 venga Ya está Muy buena Muy buena Muy buena, loco, os vengo ahora Ok Venga, vámonos Otro pollito Tenemos cuatro ya hoy Joder Siete eliminaciones Tomamos siete todo el rato Mira, me ponía cero arriba En la calavera Pero me pone que tengo tres eliminaciones Gracias, señor Gracias, señor